Y va a ir al córner, es tiro de esquina para el estudiante y ya va a colocar Héctor Oliveira, el tiro libre, el tiro de córner Atención señoras y señores Espera Iván Silva, te están esperando Ensaya el centro, viene corto y baja para Eber Duarte Tiro al arco, es gol, es gol, es gol, es gol, el brazo ¡Gol! 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 ¡Estudiantes! ¡Álvaro Duarte, señores! El varón de córner, ¿qué están esperando? Estaban esperando al hombre gol de la noche, Álvaro Duarte Vino el córner por bajo para Álvaro Duarte La hizo sencilla, la dominó y de empeine La metió en el segundo poste cuando van 23 minutos de juego Vio en el pecado la penitencia Goles cerrados, son goles en contra Álvaro Duarte Cacheteó la pelota, le da la cachetada al bohemio La mete contra el palo cruzado Remate, estudiantes uno El bohemio cero Álvaro Duarte, viejo y peludo de la media y media El único que no esperó fue el Cuquita Olivera Todos esperando, vaya a saber uno que los durmió el Cuquita Sacó hacia atrás, lo vio llegar al venado Duarte La paró, la pelota se le elevó un poquito Y de aire la agarró de lleno Y la metió contra el palo izquierdo de Los Santos Que nada pudo hacer, no tenía ninguna clara Estudiantes, la primera que tuvo la mandó a las piolas Relata Fabián Guillama Domínguez El relator que se distingue Informa 17 minutos y medio, habrá tiempo maestro Siempre hay tiempo No tendrá Wander, gana estudiantes uno a cero El balón de Anthony González Un pueblo de Wander en el área Viene, bajó de pecho, Lima ¡Tiró! ¡Gol! 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 De Wander Empatando el partido para mostrar la paridad absoluta de estos equipos En el último diseño de años del fútbol tacuarembuense Apareció Lima Empatando el juego Un balón tirado para el pecho de Pérez Se la bajó Y Lima entró a la carrera Le sacudió la malla Al arco de Gianluca Rosa A los 48 minutos de juego Y hay tiempo maestro, no hay Siempre hay tiempo Tuvo el bohemio para empatarlo Lima autor del gol uno a uno ¡Emosionante juego! La calidad, la estirpe La clase de algunos de los futbolistas de Wander Que nunca bajan los brazos Y que siempre parece que es tan latente el gol del bohemio Premio para Wander Que siguió jugando al fútbol Castigo para estudiantes Que se olvidó de atacar Resignó esa fase en el segundo tiempo Y lo paga caro en el final Relata Fabián Guillama Domínguez El relator que se distingue Y se viene Wander